Vamos a cambiar el patrón del dinero, del gasto hacia el ahorro. Esto es lo primero que vamos a trabajar en el seminario que tendremos el próximo 28 de octubre en Ciudad del Río, en el auditorio de Confama, de 8 de la mañana a 12 del día. ¿Y por qué? ¿Sabías que el 80% de las personas gasta más de lo que gana? Inclusive, que 42 pesos de cada 100 que gana, los destina para pagar compromisos financieros. Esto lo que nos dice es que nuestro patrón está enfocado hacia la deuda, gastar bastante para podernos endeudar. Si yo destino esos 42 pesos, no para pagar deudas, sino para ahorrar, ¿te imaginas lo que podrías hacer? Eso es lo que vamos a hacer el 28 de octubre. Si quieres asistir, puedes hacerlo ingresando a nuestra página www.focus.com Focus con doble C y doble S. O puedes llamarnos a nuestro celular 301-565-0233. O puedes escribirnos al correo electrónico info arroba focus.com Focus con doble C y doble S. Te reto a que hagas este ejercicio. Coge papel y coge lápiz. Si quieres, pausa el video hasta que tengas esos elementos en tus manos. Y vamos a hacer este ejercicio. Toma, por favor, tu tarjeta de crédito y fíjate cuánto pagas en intereses al año por las compras que haces en tarjeta de crédito. Eso se llama el producto del activo del banco. Y vas a tomar cuánto te renta un dinero que tú pones en un CDT. Te va a rentar alrededor del 4% anual. Mientras que la tarjeta de crédito te va a rentar alrededor del 32% anual. Eso lo pones en una cuenta T. A un lado pones el 32% y al otro lado pones el 4%. Ahora imagínate. Ese dinero, ¿quién lo está pagando? Lo estoy pagando yo. Porque yo tengo inversiones que me rentan al 4% y tengo deudas que pago al 32%. En definitiva, estoy regalando un 28% al año por tener ahorro y por tener deuda. Entonces, ¿cómo cambiamos el patrón del dinero del gasto de la deuda hacia el ahorro? Imagínate que estamos pagando de 3 a 5 veces las cosas que compramos con deuda. Atrévete a hacer el ejercicio. Y te esperamos el próximo sábado 28 de octubre, de 8 a 12 del día, en Confama de Ciudad del Río. Educarte en finanzas es llegar más lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!